de la selección boliviana de Oriente Petrolero, Saúl Torres de Nacional Potosí, Roberto Fernández de Blumin, Alexis Rivera de Oriente Petrolero, Marcadores Centrales, Mario Cuellar de Oriente Petrolero, Ronnie Montero de Vilsermann, Jordi Candia de Sport Boys, al igual que Walter Antelo, Los Volantes, Fernando Saucedo de Vilsermann, José Vargas de Blumin, Samuel Galindo de All We're Ready, Franz González de Sport Boys, Carlos Melgar de Vilsermann, Paul Arano de Blumin, Ronan Sánchez de Oriente Petrolero y Moisés Villaruel de Vilsermann, Los Delanteros, Leonardo Vaca de Blumin, Hugo Rojas de Sport Boys, Rodrigo Ramallo de San José, Gilbert Álvarez de Vilsermann, Freddy Roca de Oriente Petrolero y Los Invitados, John Jairo Cuellar de Guavirá, junto con Darío Torrico del conjunto de Aurora. Mientras tanto, señalar que en este, estos convocados son jugadores de Oriente, Blumin, Sport Boys, Vilsermann, Nacional Potosí, Olweire y Aurora. Los jugadores que no se encuentran convocados son de Diestro, que tiene Copa Libertadores, Royal Parry Copa Sudamericana, Guavira Copa Sudamericana, Bolívar partidos reprogramados, San José partidos reprogramados, Destroyer fecha de campeonato, al igual que el conjunto de Real Potosí. A ver, vamos a escuchar un poquito lo que dice el director técnico del plantel de la selección boliviana de fútbol, el señor Eduardo Villegas. Es decir, es que depende de nosotros para que esté lejano o esté más cercano. Depende de nosotros, de todos los bolivianos, de todos los que estamos involucrados en el fútbol. Si se ponen piedras, es muy difícil, es muy difícil. Están las pocas palabras del director técnico Eduardo Villegas, que todavía está aquí en la sede de la Federación Boliviana de Fútbol de la Ciudad de La Paz. En el informe, Raviro Pacheco, Herbol Deporte.